Berta María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González conforman la terna enviada por la Presidencia de la República al Senado para suplir al exministro Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La terna fue turnada a comisiones para su trámite legislativo. El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una resolución en la que pide pausas y corredores humanitarios urgentes y prolongados en toda la Franja de Gaza tras cuatro intentos fallidos del organismo para responder a la guerra entre Israel y Hamas. La resolución no menciona un cese al fuego. La Federación Mexicana de Fútbol solicita una reunión con los senadores que aprobaron en comisiones una reforma a la Ley del Trabajo que busca que las mujeres deportistas profesionales tengan el mismo sueldo base que los hombres. Piden al Senado que antes de votar en el Pleno escuchen los planteamientos y argumentos de la Liga MX Femenil. Luis Miguel reprograma los conciertos que ofrecería el 27 y 28 de diciembre en Acapulco debido a las afectaciones que dejó el paso del huracán Otis en el puerto. Las nuevas fechas serían el 16 y 17 de noviembre de 2024.